Miguel Ángel Nadal va a pedir lo que vea como necesario. Lo hemos hablado antes ayer, cuatro horas entre nosotros, con una lista de 24 jugadores. Creo que su intención son dos resuerzos y vamos a ver lo que podemos hacer. Como sabéis, ya hemos trabajado en el tema presupuestario con la Liga. Nos ha aumentado el límite este salarial y está el club trabajando en posibles fichajes. Es lo único que sé, no sé si producirá mañana, hoy o dentro de una semana, no sé.